aló jefe como vamos hombre bien o no aquí estoy en el taller atrás a cabeza de trabajar no me voy a trabajar todo el rato míralo dígalo jefe cómo vamos porque estaba haciendo entrega de pedido está la grúa mejor dicho lo que viene aquí a decir es que pues me acaba de decir el caballero tais que le acabas de dar 200 mil de bonificación estoy esperando la mía pero me lo pago en pura comida dormido estoy dormido arreglado 173 carros en el último día vamos en cupones men en cupones en cupones y a mí me lo van a dar si es mamá ok bueno pues si tiene que ser respeto con ese respeto no pero pues que me las paga estáis yo voy a buscar el informe para si va a entrar en servicio pongan el uniforme ya sabe que yo estaba trabajando que usted no lo crea vea estaba trabajando hermano yo lo único que le digo hermano después yo creo que hay que motivar a los empleados hay que motivar a los darle una energía y darle ahí el corrientazo darle la buena fe y con eso tenemos yo con un buen corrientazo me quedo yo yo claro justo quiere que vaya y remolque yo voy colabore me con los pedidos loco estás muy dormido venga va va jefe voy a ir a colaborar con los pedidos y ya vengo pues entonces por la bonificación vamos a hacer eso estáis hermano pero ponga después la camisa hombre a no tiene la ropa aquí o sea vagabundo bueno bueno para trabajar a trabajar a la bonificación o algo mano es que eso si no da arreglando caro hermano porque va uno a arreglar con el precio normal 6 que 1500 le pide porra y cuesta hombre adelante por la derecha no por la izquierda payaso al revés estaba adelantando bien mira mira mi toretto era pues si hay que pedirle plata y pues nomás en la fan vale plata o yo ese arriba o que ahí había uno abajo pitando será que a era no 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 nos marca aquí nos marca aquí bueno 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 pero qué pasó qué pasó que estamos trabajando hermano tranquilo no me hagan nada hermano yo solo estoy trabajando yo solo estoy trabajando tranquilo tranquilo manuel es la casa de jera pero que ¡Manuel Hedda! ¡Qué hijo de puta! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡Rápido! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡Rápido! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! No sé qué hizo ¡Ay! ¡Sorpresa! Jefe, yo le prometo que yo no me estoy robando las cosas del taller ¡No! ¡No! ¡Deje quieto! ¡Eso no es lo que quiero! ¡No! ¡No! ¡Le confieso que sí! Él me dijo que nos llevábamos un poco de los tornilladores que estaban ahí ¡Eso no es la vuelta! ¡Eso no es la vuelta! ¡Ah! ¡Ya se disculpe! ¿Se acuerda la otra vez que me lo tope en un tiroteo? Suponíamos que no íbamos a hablar de eso ¡Uy! ¡Quieto! ¡Exacto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dejenlo quieto! ¡Pono! ¡Arrastrenlo para afuera al negro! ¡Arrastrenlo para afuera! ¡Ya lo dejó noqueado! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo arrastrando! ¡Sáquenlo arrastrando! Y ahora voy a hacerle unas preguntas Vamos a ser bien amables con usted Si se pone loquito yo también me voy a poner loquito Y el mono... El mono pierde la cabeza rápido Así que no se va a poner a chimbear que lo vamos a matar Tranquilo mono Este es el mono, este es Don Bermuda Y esta es la señorita, la patrona ¿Cómo se llama la señorita? ¡La patrona! Si, agradezca que no está el negro El negro también le hace falta un... No lo acabaron de sacar de las orejas No, el otro negro le digo yo Ah, ya, ya, ya A ver, le voy a hacer tres preguntitas ¿Para quién está trabajando actualmente? ¿Qué es lo que vende y con quién se mueve? Actualmente para el taller Redwood Vendiendo piezas mecánicas No, no sea maricón, no sea maricón ¡En serio, en serio! El buen negocio, el que deja, el que deja Con nadie, con nadie, con nadie Con nadie, eso eran tiempos pasados En las facturas del taller A mí no me ha demostrado que gane tanto Como para comprarse lo que tiene ¿Cuál es su otro negocio? Tenía, tenía Tuve un tiempo, usted no sé si la conoció La 742 Street, pero la desintegré Trabajas con el negro Y a ver, yo te he visto trabajando por otras partes Te he visto en la torre esta nueva ¿Cómo se llama Don Bermuda? ¿Hilton o algo así esa mierda? La Hilton, la Clinton La Torre Clinton Ahí hay oficinas, meni Y son de gente de mucha plata, meni ¿Usted tiene una oficina por ahí? No tengo oficina, pero yo Eh... Hacía negocios con alguien Bueno, pero particular A veces compro cargadores Entonces, ¿por qué me dices que con nadie? Pero es que no me muevo con nadie No me muevo con nadie O sea, compraba cargadores Ahora no compro ¿Quién te vendía? ¿Quién te surtía? Eh... Se hace llamar el tigre Se hace llamar el tigre Y tiene una máscara de tigre Con él me reúne y me dice Ey, te tengo cargadores Y yo le compro cargadores Ese tal tigre no es un DJ No... Puede que sea DJ, pero la verdad No le conozco la cara No he ido tampoco a fiestas Pero con él Iba con una máscara de... Sí, sí, sí De tigre blanco De tigre blanco, ¿no? Sí El tigre, a ver ¿Qué traes en esa mochila? ¿Esa la revisaron o qué? No, no traigo una mierda ¿Quiénes la revisan, pero? Como tienes una persona que me interesa Ahora vas a trabajar con nosotros, ¿ok? Ok Me vas a investigar a ese tal pelón A ese tal... ¿Cómo se llama? A Andreicho le dicen O tigre blanco o algo así Andreicho A ver, tu primera cooperación Para quien no te mate aquí Va a ser darme su número de teléfono, ¿ok? Entonces coges, mi hijo, ¿plata o plomo? Plata, 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 mar Todo lo que es plata estoy Trabaja con nosotros Van a ponerte su plomo Mira, ese... Míralo así, míralo así, pelón ¡Ay! Uy, le hicieron al negro Encima justo donde estuvo el tigre el otro día Haciendo una fiesta Se dio un tiroteo ahí Yo lo único que sé es que No sé por qué me conocieron Pero me dijeron Tenemos buenos negocios a buenos precios Y pues mueven limosinas, carros, lujos Pero pues no sé quiénes son realmente Tengo ese número, nada más ¿A qué precio mueven todo eso que tú dices? ¿Cómo tú lo ves? Pues a mí los cargadores me los dejan a 6.000 ¿Cada qué tiempo cuánto te venden? Eh, no, de vez se me escribe Tengo 15, tengo 20, tengo 30 y así Ah, listo pues El siguiente cargamento que te lo vendan Se lo voy a comprar yo Ok Ok Tú vas a cuadrar con él La siguiente vez que te entregue Te vamos a dar los recursos para que los obtengas Y me los vas a traer acá Ok Perfecto Esa va a ser tu primera encomienda, loco Ponerte en contacto con esa gente Como vas a ser parte de nosotros Y vas a trabajar con nosotros, man Tienes que verte como uno de nosotros, ok Pues ya sabes mi queridísimo Calvin Klein ¿Cómo te podemos decir? A ver, dinos cómo Tres pelos Listo, le vamos a decir pelo Ok Ok, gracias por preguntar Bueno, pues señor Disculpe la manera en que lo trajimos Pero créame que si yo hubiera pedido que viniera para acá No iba a venir, así que No se lo tome como una represaria De hecho tengo unos recuerdos de haber cantado aquí, ¿no? No, no, usted nunca ha dado nunca en esta casa No fue aquí Uff, ok Bueno, pues entonces estamos despedidos Usted se me queda aquí un ratito y los muchachos salimos, ¿ok? Ok Relájese por ahí en la salita Póngase ahí un pastelito Que ahí deje unos pastelitos en el refe y tiene como... Y recuerde, no le robe a su tío Exacto Jamás Cuando yo te llame, te digas Don Bermuda Hazme, te trabajame, lo tiene que hacer, ¿ok? Y aquí Jera, tu jefe, pero Jera también me entiendo lo que te digo Este es el Bermuda, el encargado es parte de mi tío, ¿me entiendes? Mi tío es el jefe, pero Don Bermuda está a cargo del negocio de la familia Así que Don Bermuda y la patrona son las personas que van a estar a tu cargo Al igual que yo Mire, pelón, le pongo una vuelta así Te va a estar ganando bien, pero necesitamos que trabaje bien, ¿no entiendes? Ay, Dios mío Claro Digamos que el tigre fue la persona que le salvó la vida, loco Así que es la vida de usted o es la vida del tigre, ¿me entiendes? Perfecto Ustedes tienen el número igual, yo voy a estar contactando con él para que no sospeche Yo lo investigo y averiguo Usted se puede injertar un micrófono en la cola, loco Y nos consigue la información Una cámara escondida ahí en el apartamento Le toma fotografías a sus coches Todo ese trabajo de inteligencia que usted debe saber Cuente con eso, yo antes fui detective, señor Gerardo Sin que lo descubra No, el detective era yo ¿Se acuerdan? Pues imagínese, soy tan buen detective que usted nunca descubrió que yo soy buen detective Imagínese que tan buen detective soy que nunca lo descubriste Y esos detectives como que no van mucho conmigo, pero pues con que haga buen trabajo de investigación, con eso tenemos Le tengo toda la información El pelirrosa, pero necesito que esté respaldada, necesito que me entregue la evidencia Respaldada, obviamente, obviamente En algún expediente, una USB No, bendito, organizado Eso mejor dicho Va a ser un proyecto de grado mejor dicho Usted sabe que le hará Si quiere le puede meter transmisión al 5, no tengo problema con eso, pero Pero usted sabe, tiene que modificarlo porque tenemos que hacer una carrera después de esto Ok Somos un club de coches, amigo, y nos gustan mucho los motores, los coches tuning, y pues nos divertimos en eso Ok Entonces, el taller se camuflajea muy bien con esa vuelta de los coches, así que tratamos de mantener el negocio bien separado El taller ¿Qué punto ahora jefe? Qué pena interrumpirlo ¿Y el dinero de dónde sale el tuning? Dígame El dinero, eso a usted no le importa, pero a usted disfrútenlo y listo, ya después se va a ir enterando Ok Venga, venga, te lo muestro Y el coche también ¿Cómo? ¿Eh? Este, pero es una bestia, amigo, si usted lo sabe respaldar, yo creo que va a funcionar muy bien No, prácticamente Jera, déjeme decirle que yo estoy en el CL Uy, 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 uy Uf, pero está muy mal No, no, pero está muy mal, se apaga de inmediato ¿Se apagó? De inmediato Si no, van a tener que llevarlo apuchando hasta Paleto, vale Uff No, voy a intentarlo, voy a ir igual despacio, no haya fan Anda, Rico, has transferido desde la cuenta Gerardo 100.000 ¿Cómo? Me acabaron de llegar 100.000 Oiga, me acaba de llegar una transferencia No le vayas a mandar foto al F, por favor A ver, venga, vamos a hacer este acá Reparar luces traseras Buah, es que este carro está vuelto mierda, bro Es que yo quiero darle el color, eh Yo quiero que entre todos decidamos aquí para darle el color Esto fue lo que me mandó él, venga Color, ¿qué dice usted del color? ¿Le dejamos ese colorcito o qué? ¿O le buscamos otro? Es que toca dos colores ¿Este carro es de sangre o es de... Ah, pero vale 600, vale 600 ¡Este! ¡Buah, go*****a! Este carro quedó melo Apenas peda de estrenda Y así El morado está mejor El morado le queda más eso, tío ¿Este? ¿Ese? ¿Ese es el metalizado o no? ¿Este es el cocio y este es el metalizado o qué? Espera, a ver Acá tengo un libro de chistes ¿Cuál es el país que ríe y explota? Naranja por... Bueno, yo como que lo voy a explotar Pero me gusta de abajo Te baja la mano Pero para que sea serio, ¿eh? No Ese azul está poderoso, ¿eh? Pero está muy quemado igual el azul ¿Te queda mejor el rosa o el morado? Sí, el morado Uy, ese es naranja, ese es naranja Uy, este es cafecito Oye, ese amarillo está melo Pero muy trillado Amarillo, mano ¿Usted qué es? A ver A ver, vamos a mirar, a ver Ese color es exótico Uy, uy Ese de atrás, ese albón está bueno también Ese albón está bueno, sí ¿Cuál es este? Sí, este, rojo Este naranja queda como el de Han de Tokyo Drift, papi Este naranja está bueno Naranja, naranja No, naranja, acá como el de Han, papi Acá como el de Han de Tokyo Drift, papi Acá melo Naranja Vamos a ponerle esa naranja Va Eh, papi, yo ahí lo sé por Han, papi Voy lo por Han, papi ¿El de arriba? Eso, eso, eso Eso Es que yo digo que ese color de arriba pegas negro, ¿eh? Uff Este negro pega durísimo ¿Por qué no le pones todo el mismo color? Creo que este... Por eso Ponelo todo naranja El de... El de negro No, ese no, ese no Ese, ese, ese ¿Todo así? Y le ponemos las líneas A ver, venga Igual son 600 Si, 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 a ver ¿Cómo se ve con las líneas? Ah, está Es original, ¿eh? ¿Sí se ve bien o no? Sí ¿Usted lo ve, Elkin? No, no lo puedo ver Lo veo desde el lado Bueno, se mueve hace un poquito Yo lo cambio Conle la fruta que ríe La naranja, jajajaja ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde va a llevar siete razones Para no matar? Dale, dale, dale Yo lo veo bien A mí se ve Muchachos, ¿Ustedes qué dicen? ¿Aprueban o no aprueban el vinilo? Sí Claro A ver, con o sin vinilo Mira, sin Y con Listo Vamos a hacerle eso Buah, no sé si ese ¿Usted qué dice? ¿Ese es el qué? Este es el 12 Ese dentro de lo que cabe Lo hace ver bien A ver, ese me ve bien Pero es que no se le puede cambiar el color Sí, cambiémosle el color también a negro Dale, ponlo y cambiémosle el color a negro Esto, ahora ponle Ponle el alerón No, así negro se ve god, huevón Oh, muchachos Con un alerón bien god aquí Se va a ver bien No, man Démoslo así Nos ahorramos la otra plata Y nos la robamos ¿Qué será? Mano, así se ve god Este sí va como con el estilo del carro Y como con la Con la modernidad del carro, ¿no? Pongámosle a Para choco delantero Va para adelante Va para adelante A ver No No Me gusta No Muy ancho Uy No Dale, el tercero A mí me gusta ese Ponle el que tiene Ese está bien Dejémosle ese No, hay que dejarle ese No hay más Ese es para atrás Pero este es más delgadito Este es mejor Este sale mejor No, mejor es el grueso Sí No, no, no No toquemos nada de eso Bloque de motor A ver Ey, toca que ahora es el capó Ya, ya Lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Mueve, a ver Buenas 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 Uff ¿Vos sos el pelado de la suerte? ¿Cómo? ¿Cuál de la suerte? El pelado de la suerte Sí, sí Ese soy yo Mano Vuelva a pasar Ese es el que tiene ¿Puedo entrar mi pija en tu pelo? Ahorita más tarde Ahorita más tarde Ventanas Bueno, ya No hay ventanas Pero sabes que me gusta como están No tan polarizadas Para que el carro lo pueda apreciar Desde adentro también Así como está Está perfecto Ah, vinilo ya Nada más ¿Qué falta? Color de matrícula ¿La ponemos negra o blanca? ¿Está bien? Blanca está bien Blanca está bien Blanca, solo blanca ¿Cuál tono es lateral? Ah, lateral ¿Es el que tiene? ¿Es el que tiene? Ok Nada, para mí El que tiene está bien El que tiene Es que el 4 Se baja un poco Ándale, me hubo y que se me olvidó ¿Dónde era? ¿Dónde era? Buena jefecita ¿Cómo estás? Buena jefe ¿Cómo va jefe? Todo bien Todo bien Así de primer vistazo A ver si sorprendemos al Jera ¿Qué le parece a usted Cómo quedó el carro? A ver A él le gustan los colores oscuros Así que... Claro Eso es lo que yo estaba pensando Pensamos en muchos colores Porque obviamente Somos profesionales Pero investigamos a la persona Y sé que es como De algo muy conservador De colores muy clásicos De colores oscuros Nada tan llamativo Un color vivo ¿No? Como así color oscurito Le gustaba a él Está... Está bien Sí, sí, sí Mire, mire El moto jefecita Mira, lo mandamos a traer De la China Digo, no Un chino nos trajo Pero no de la China De la China No, no, no No, no Dice Made in China Dice Made in Japan Japán Sí, señora Un chino nos trajo Pero es de Japón Uy, llegó ¿Cómo conduce este hombre? Uy Uy Bueno, si disparan Que le disparen a usted primero Yo me hago aquí atrás Yo me hago aquí atrás ¿Qué hago, jefe? Que si este es el coche Esta es la preciosura De coche, jefe Uy, uy, uy Abre el motor A ver, abre el carro No lo ven Está abierto Venga, yo lo vuelvo a abrir, jefe No, no, no Soqueo Mejor dicho Made in Japan Mandamos a traer Ese motor, jefe Uy, dígale la historia de Nissan ¿Cómo que la historia de Nissan? ¿Cómo lo ve, jefe? Tuvo que restaurarle Le hicimos cambio de correa Obviamente cambió de aceite Había una levada No estaba funcionando Eso Mejor dicho Lo organizamos de todo, jefe Le cambiamos obviamente El vinilo El color A usted le gustaba Como lo clásico Algo oscurito No tan llamativo No tan rojo O algún color vivo También el interior Le pusimos turbo Le pusimos tacómetro Los rines, jefe Le cambiamos también el alerón A uno que fuera Como clásico A de la época Que combinar obviamente Con el vehículo Y le cambiamos un montón De cositas Hay detallitos, jefe Uy, esa cosota de atrás Se me hace como que Me da un poquito de miedo Uy, como que no Jefe, lo tratamos Lo tratamos de hacer clásico A la época Porque había muchos alerones Pero modernos Y no pegaban con el vehículo Un alerón de un Lamborghini En un carro de estos No tiene nada que ver Y todavía llamamos A Domini y Loreto Y pues Sí, pedimos obviamente Asesoría con Loreto Toda la vuelta Y nos recomendó Y Ya, ya, ya Límpielo ahí bien, jefe No, la traidita Como aquí está medio escondidito Sucio un poquito Ay, bien Oiga, pues lo dejó bien, eh Pues me gusta, eh Está bien Yo creo que a mi tío Si le termina gustando, loco Del uno al diez, jefe Califique el trabajo Tengo que felicitarlo Es un nueve Que me gusta mucho El color rojo Con negro Las líneas blancas Los rines El alerón no me gusta tanto Pero está lindo igual Ahí en el bolso Vienen dos productos Se van a hacer las primeras cosas Que usted va a mover Éxtasis Y heroína ¿Cuánto vale eso, jefe? Eso es heroína Eso es peligroso, eh Mira, esa mercancía Está evaluada Más o menos en ¿Qué le diré? 45 mil dólares Aproximadamente Para nosotros La jeringuilla Usted la va a vender A 40 mil dólares La jeringuilla Cuesta 35 mil dólares Uy, mira Mira quién llegó ahí Mira quién llegó ahí Padrillo Mierda Mierda ¿Contra quién voy a correr? ¿Qué p***as? Ay, p***a correa ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es un favor Necesito que apuestes Contra este pelón Que está acá enfrente El de gorra blanca ¿Pero qué corre en el En el LG? En este, en este En este, en este Déjame ir por mi LG Uy, voy por un LG Bueno, bueno Mira, en lo que usted va a correr Yo me voy a echar el desayuno Bueno Oye, dale Oye, pero se ha contado a Ken Pero se ha contado a Ken Y yo estaba pendiente, hermano Tampoco Hágale, hágale Que si algo lo pincho Bueno, me ha perdido Cinco mil Que los que tengo Para el desayuno de mañana Ya perdimos Ya perdimos Bueno, pero es que La arrancada no fue justa Yo estaba esperando a Jera Bueno, creo que es Todo izquierda Todo izquierda Porque Creo que de derecha No hay acá Uy, hijo de p***o Nooo Mano Mano El vago tomó ni hue putata O no sé Bueno, bote por acá Acabé Ahí fue, ahí fue Hágale, hágale No le pasa, mono Sí, creo que sí, creo que sí Ahí viene Ahí viene Hágale Hágale, hágale Ahora sí no va a ganar, weón El carro corre más No, no, no El carro corre mucho Eh, no, no, no Frená, frená, piro Hágale, hágale Que lo pincho, hágale No, no, no No, no Ese carro anda más Bueno, no pertinence Ayuno, mañana no se come prácticamente Bueno, primero Arrancó primero Porque estaba pendiente De la comida del jefe Y segundo Ese carro tiene mucha velocidad Final, en la recta Nos pasó borrado Segundo Segundo Ni siquiera Cortaron camino ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que haciendo trampa, pelota? ¿Qué nos hacemos trampa? Usted está creyendo en mi nombre No, no, no Él se descuidó un segundito Y nos lo pasamos No lo notó Me salieron allá Allá enfrente Y yo nunca Él se descuidó Un momentico Él se descuidó Pero vea Le apuesto lo que sea Es que el carro Tiene mucha rank O sea, más motor tiene Si corremos en un carro parejo Es otra cosa A ese carro le hace falta Un motor dos mil Para que sea una bala en tierra Soy una persona honrada Si va a estar haciendo trampa En mi carrera Soy una persona honrada Y por eso pagamos ya A los cinco mil Páguenle los cinco mil Al caballero No, no Y le va a pagar a usted también Por hacerle trampa No, no Jamás haría yo trampa Jamás Jamás Por eso llegué después No, no, no Tienes que aceptar eso Si cortaste camino Me ganaste No, cortar camino jamás Yo los caminos no corto Y además nos llevo un cuchillo Como para cortar un co No, lo que pasa es que Cogimos un bache Y ese bache nos mandó Para ir para abajo Nos tiró por la montaña Claro Y ya medio controlé Y toda la vuelta Pero pues Complicado Listo Listo Tres Dos Uno Ya Ya, ya Vamos, nos fuimos Nos fuimos Ahora sí Ahora es que usted está muy gordo hermano Es hermano No lo deje pasar Viene siempre para atrás Porque no lo deje pasar Esa es la táctica Siempre adelante Nunca atrás Coño Se metió por la trucha No, no, no No lo deje pasar Cruza, cruza, cruza No Yo no le hiciste da Yo no le hiciste da Eh, yo no los toqué Sí o qué No, no, no fui yo No, no, no No lo toco No lo toco Ok, ok, ok Ahí quedaron Mano, pero si ves que En recta corre mal de él Sí, sí Corre mal de él Tranquilo Eh, ahí vienen Pero mira lo que corre El carro, bro Eso tienen que atravesarlo siempre Para que no le te pasen A la izquierda Cruza a la izquierda Metales ascencian a ese carro Me volvieron a chocar Sí Vamos Que paguen ahora La chimba Págueme, págueme No del desayuno Ey, qué pasó Que lo vi contra ese palo, hermano Lo vi por el retrovisor Contra ese palo Qué pasó ahí, Jera Uy, menos mal Tenía el cinturón puesto Sí, sí Lo vi contra un p***o palo